Hola, ¿qué tal? Acá estamos en una nueva semana política desde la librería Ulises del barrio de la Astarria. Ulises, nuestro auspiciador y anfitrión en esta maravillosa librería. Bueno, Mirko e Iván, acá estamos los tres nuevamente para conversar sobre la semana política. ¿Qué tal, Federico? Muy bien, pues muy bien. Oye, están muchos temas bastante calientes. Seguimos ya en esta tercera semana de conflicto mapuche, conflicto que le ha venido como anillo del dedo al gobierno, porque le ha permitido conseguir algo que hace tiempo no conseguía, que era retomar la agenda. Ahora, ¿qué es lo que es el poder en una teledemocracia como la que vivimos en el mundo occidental y particularmente en Chile? La teledemocracia consiste en que el poder lo tiene el que controla la agenda, es decir, el que pone el tema de la conversación, el que pone el tema de lo que se está hablando e instala las categorías. En ese sentido, para el gobierno este ha sido un gran negocio a partir de un hecho que él no genera, pero que toma con mucha habilidad porque le permite instalar conceptos claves para su electorado, ¿no? Un electorado del cual se está divorciando ese 40% histórico del voto de la derecha, del cual apenas tiene un 30% en términos de popularidad. Y esto le permite a una luna de miel apostando a la lógica de la mano dura, reflota conceptos como el terrorismo, como la seguridad, la legítima defensa. Todas esas cosas son parte de la ganancia que ha hecho el gobierno. Ahora, esto ha sido posible básicamente porque el ministro Chávez que ha tenido una conducción política bastante buena del caso de la toma del protagonismo, ¿no? Errores incluidos. Errores incluidos, algunos errores, básicamente el celebrar la toma de la carretera por parte de los camioneros, pero independiente de eso, el grueso, la pega, está hecho. Raya para la suma ha sido... Nada más que el gobierno hizo una cosa bastante lógica desde el punto de vista política que ellos apuntaron a lo que es el sentido común del electorado de la masa y la oposición trató de matizar algo. Para bien o para mal, desde el punto de vista político, la masa es populista, igual que en Roma, en el Coriseo y los Ladeadores, acá la gente ve un acto de violencia y era como fácil, y yo creo que lo han hecho muy bien en el sentido, como dice Mirko, de dominar la agenda, porque las críticas que ha hecho la oposición han sido realmente tratando de hilar muy fino. Claro, lo que se llama el populismo penal, tener que tirar medidas duras para creer que con leyes se arreglan las cosas. Leyes y policías en terreno, y no siempre se arreglan así. Se arreglan con policías, pero se arreglan con policías trabajando no para la brensa, ni para la tele, ni para la foto, sino que trabajando inteligentemente. Hay un tema muy importante. Hablamos un poquito de inteligencia. Solo me gustaría aclararte que, independiente del tema de la ANI, al que ya vamos, el punto, por ejemplo, del acento comunicacional que hace el gobierno, el reposicionamiento la llamaba Ley James Peter. Es una ley que ha ido al Congreso 16 veces con esta. Lo que te quiere decir que es un caballito de batalla para ocupar simplemente algunos momentos en la agenda. Posibilidades de aprobarla son escasísimas. Tiene que ver lo encapuchado, porque ustedes también le han te encapuchado por lo que pasa en la localidad. Nada. Simplemente es pirotecnia. Es pirotecnia que el gobierno le reeditúa por gente o con un público masivo que simplemente se queda con las cuñas de la tele, que no lee, que no comprende, que no complejiza. Vamos ahora al tema de la ANI. Pero una cosa también importante, el hecho mismo, sin minimizar, que fue un acto de terrorismo horrible, que nadie puede... No lo podéis poner en ningún contexto. O sea, el acto en sí no se puede sacar del contexto de lo que es el conflicto Mapuche. Pero el acto en sí es tan horrible que es difícil que el gobierno lo hiciera mal. O sea, hubiese sido complicado, hubiese sido un autogol. No, que tú lo puedes tomar en serio o lo puedes tomar ligero. Esa es la diferencia, ¿no? El hecho no. Estamos hablando del hecho. Sí, la vez pasada hablamos bastante de algo, por lo menos, de las posibles soluciones, como encauzar el tema Mapuche para tratar de ir, no sé cuál es la palabra, no es consolidar. Construyendo una solución. Construyendo una solución, ¿no? Y hablábamos del reconocimiento, el tema de la nacionalidad, el tema de las tierras, pero hay un tema que no es un problema complejo como este, donde hay violencia incluida. Violencia que va a ir creciendo, que siente, si no se le ponen soluciones, el tema de la inteligencia. Inteligencia policial, inteligencia del órgano de inteligencia, porque es la única forma de prevenir, es la única forma de aislar, y es lo que hizo el gobierno democrático de Elwin y de Frey con la oficina, ¿no? Cómo se desarticularon los grupos de extrema izquierda. Me gusta hablar de gobiernos electos más que de gobiernos democráticos. La democracia es una cuestión más sustantiva. Ahora, ¿qué pasa con la ANI? Ese es el problema. ¿Agencia Nacional de Inteligencia? El gobierno no tiene problema en usar la palabra terrorismo, ¿no? Porque por lo que ya conversamos le reeditúa mucho. Si el problema del terrorismo le hubiera un diagnóstico acá abajo sobre terrorismo, habría una pega de inteligencia importante, echar la zona, y le hubiera dado la importancia que se le debería dar a un organismo como la ANI. O sea, no tiene nada que ver la ANI de Elwin con los objetivos de desarticular a grupos que se enfrentaban a todo el poder del Estado, que lo confrontaban como los descolgados del Frente Manuel Rodríguez, el Frente Autónomo y el Lautaro, con lo que pueden ser 6, 10, 20 mapuchos radicales formados en ideologías de extrema izquierda y que incluso están, se dice, descolgados de organizaciones centrales. La CAM condenó el hecho también. Entonces, no había una pega de la ANI importante en la zona porque se sabía que venía el aniversario de la muerte de Catrille. O sea, el asesinato de Luxinger Macay ocurre en la conmemoración del aniversario de María Catrille. O sea, eso no es un hecho que no se puede anticipar. Entonces, esto va a una cuestión anterior. El nombramiento de Gonzalo Yusef a cargo de la ANI es una improvisación, una persona que no tiene mayores conocimientos del tema de la inteligencia. Y toda la información que yo tengo, un fiscal de provincia, respecto en literatura rusa, y el trabajo que ha hecho la ANI por la información que yo tengo ha sido de desarmar lo poco que había. Ya era precaria la institucionalidad de inteligencia y seguridad que tenía el Estado chileno por el problema de una suerte de complejo por todo lo que en la historia pasada es Chile. Pero aquí simplemente se dejó votado. Es un instrumento que no se ha usado bien. Y esto va a dar para repensar la institucionalidad de seguridad que cualquier Estado moderno que se preside tal debe tenerla. Y debe tenerla. Debe tenerla. A ver, un dato duro. Se filtró, ¿no? Y se publicó en algunas páginas web un documento de la ANI auténtico, de un agente de la ANI donde dan los nombres de agentes infiltrados en la Araucanía. Y a la ANI se cuenta el trabajo que está haciendo la PDI para infiltración de grupos con formación en estrategias de comando y en pilotaje de helicópteros en la Brigada Aeroespacial del Ejército, en Rancagua. O sea, desde dentro de esta ANI ni de Gonzalo Yusef se están filtrando documentos a medios de comunicación digital. O sea, ese es el dato duro. Además, hoy día hay inteligencia. Lo que pasa es que hay mala inteligencia. Está la inteligencia de carabineros, está la inteligencia de investigaciones, está la ANI que se supone que fue un acuerdo político para crear este órgano dentro de una democracia que respete las reglas del juego democrático con respeto a los derechos humanos. En la menor, no, no. Esto era en la medida. Es solo de información. Esto era en la medida de lo posible. Pero llegó el momento. Un problema como el Mapuche sin inteligencia en terreno, sin buena interpretación de esos datos de terreno para que el gobierno pueda gobernar. Las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones han tenido siempre una inteligencia relativamente aceptable. Lo que pasa es que está actuando este paso de consumo interno porque el organismo de inteligencia que las Fuerzas Armadas no confían en el poder civil para estos temas. Es recíproca. Es recíproca. ¿Y qué factor juega esta entrevista que ya no me acuerdo se la dio a Mercurio en la tercera, el fiscal que nombraron a cargo de la investigación de la Araucanía, que él dijo que su experiencia ya era que los jueces le pedían mucho más le pedían mucho más a los fiscales cuando el imputado era papuche que cuando era un criminal común? Bueno, lo que está haciendo es que el fiscal está haciendo su veda. Le está poniendo un timbre a los jueces para que le aprueben lo que él pide. Cada uno usa todos los métodos que tiene de exposición. La presión por la presa es un gran método para conseguir objetivos para cualquier actor del aparato público. Pero mi pregunta es el fiscal. ¿Pregunta al exfiscal Peña? Por supuesto, por supuesto. Está calladito Peña. No, pero yo lo preguntaba no como estrategia comunicacional que me parece hasta válida. Desde el punto de vista tú que eres abogado y que trabajas constantemente que si es válido eso, si dentro del porjudicial no sienten que hay favores especiales en que una discriminación no es claro, eso. ¿Iban? ¿Los líderes de la GAM están condenados? Sí, no creo que haya discriminación positiva. ¿Están condenados? Bueno, da para mucho, pero claramente hay algo que hace mucho ruido acá que es la falta de inteligencia y como instrumento de administración de poder de parte del gobierno ¿no? Y el cargo de Yusef cuando nombraron a Yusef eso fue una improvisación ¿no? Eso es impresentable que lo hayan rusado todavía es impresentable igual que Rivera No, no, no seguramente va a salir lo que pasa es que el gobierno como parte de tratar de tener la máxima ganancia política lo está blindando en esta pasada porque eso empañaría sería el tema que se instala en la agenda comunicación la salida de Gonzalo Yusef en este minuto no significa que el gobierno no reditúa todo lo que está redituando por el tema de la Araucanía probablemente Yo creo que me daría más el mensaje diciendo al polio no, nosotros este pueblo lo ha hecho mal lo vamos a echar porque lo ha hecho mal Bueno, pero eso pasa en el juego de Metrópolis no es la realidad Pero funciona así en nuestra cultura Acá no funciona así acá se gobierna para la tele ¿no? Entonces la tele ¿qué pasa? Si cambiamos el tema del ministro y el presidente en la Araucanía tratando de buscar soluciones el ministro la ha visto tocando la trutruca armando consejos paralelos con todos los parlamentarios que van a las reelecciones que están interesados en aparecer el mono y partimos con Gonzalo Yusef y la ANI y un análisis de lo mal que se ha hecho y el caso es paquistaní y todo, cambian la agenda partimos diciendo que el gobierno ha ganado con esta agenda no quiere ensuciar su éxito Pero yo creo que echaron la ayuda Gran parte del desastre en el tema de inteligencia y mal funcionamiento de la ANI es porque a lo que se dedicó Yusef y su gente fue a hacer razas dentro de la ANI porque todo el personal anterior de la ANI y la ANI se formó durante la concertación y por supuesto había casi puro concertacionista entonces había gente que venía del grupo de izquierda justamente que es la gente que traía la información y que estuvo dispuesto a entregar la información de su grupo a vender si tú quieres de alguna manera a su ex camarada ¿no? y por eso fue posible la desarticulación una cosa que uno podría decir que es feo pero así es ¿no? Ahora el punto está en que la inteligencia en un país como pasa en Inglaterra en los países más civilizados es un tema de Estado eso sí es un tema de Estado entonces es absurdo que un nuevo jefe de inteligencia empiece la raza para sacar gente anterior son funcionarios públicos al servicio del gobierno de turno claro ese es un concepto porque si no la inteligencia se trunca y se trunca el gobierno pero tú tienes elementos en Inglaterra por ejemplo tienes elementos claves de continuidad del Estado como por ejemplo la reina acá el jefe del gobierno coincide con el jefe de Estado y el Estado Botín del grupo de turno la reina era la Uscanía sería una buena pero lo que siento es muy válido sobre todo en el sentido republicano de Estados Unidos si tú piensas tú las crisis más grandes de gobierno que han debilitado al poder presidencial han sido crisis en las cuales el presidente de turno y saca la cosa sexual de Clinton pero el presidente de turno ha querido utilizar por motivos políticos a servicio de inteligencia no Nixon con el FBI para que no Reagan con la CIA la CIA claro entonces es un tema que la gente es sensible ¿por qué no vamos un poco a la economía y los negocios Iván mi sensación es que los dos pilares de la economía chilena y de la acumulación de riqueza están hoy día tambaleando estamos hablando de la FP que es el sistema de prohibición y el sistema de salud privada yo no sé si tambaleando yo creo que es muy fuerte si tambaleando lo que sí lo que sí y este es un tema que es más político que económico económico porque son dos pilares del modelo económico que se implantó en Chile durante la dictadura que ha rendido que ha sido muy exitoso en muchos aspectos pero que tiene partes que son muy vulnerables y que son las partes más cuestionadas que es cuán justo no cuán eficiente cuán justo el sistema provisional de las AFP y también cuán justo es el modelo de la salud privada para los que lo tienen no son los justos sino que si es eficiente a largo plazo o no pero estamos viendo con o tendrías tan duda de que de que las AFP vayan a poder darla bueno pero es que a eso me refiero estamos usando un problema semántico a eso me refiero y que son dos pilares del modelo que en los últimos 10 días saltaron al tapete y yo creo que van a ser parte importante del debate político llegando a las elecciones y que ahora están abiertamente el primero fue la ISAP han estado como el primer y segundo pero quítame ponerlo en un contexto porque esto es parte del cuestionamiento general al modelo exacto al modelo chile no se lo está haciendo agua exacto y son dos pilares el de la ISAP ha estado aquí y allá hablemos que no tendríamos zanjata en el chile no existiría zanjata no existiría diarios de negocios no existirían revistas que ponen empresarios como él sino existiría la enorme cantidad ese chorro gigante de dinero fresco que viene desde el trabajo de la salaria y va a la AFP y juega con él eso es la economía chilena como se ha dibujado en los últimos 20 años no sería posible por supuesto bueno y esos dos pilares del modelo saltan al tapete lo de la ISAP ha estado en el tapete en primer y segundo plano en los últimos meses porque han habido varias leyes pero de legislar y el de lo de la AFP saltó curiosamente una parte de una persona que fue presidente y gente general de una AFP que es el consejero del Banco Central que es el más nuevo Joaquín Vial que en una presentación que al inicio la mayoría de la prensa le dio poca atención nosotros la destacamos en que él hizo una pensación diciendo el modelo tal como está lo más probable que la gente que empezó a utilizar cuando empezó va solamente en promedio van a sacar 150 lucas cuando se jubilen los primeros que empezaron que es menos que el sueldo mínimo bueno eso abrió una caja de Pandora empezaron un montón las mismas AFP se abrieron a defender el modelo diciendo bueno hay que mejorarse estas cosas vamos a presentar en los próximos dos meses una nueva propuesta salieron algunas alternativas que siempre está en el tapete tener una AFP privada estatal sin fines de lucro para que compita esas son las medidas maquillaje además la AFP toca un punto central y es chutear la pelota para decir el problema es el nivel de las cotizaciones el nivel de las cotizaciones tiene que ver con los bajos que son los salarios porque Chile tú tendrás mejor que nadie el estándar tiene una enorme brecha entre lo que es su nivel de ingreso y lo que es el costo de la vida por supuesto los más brutales o sea 79% de los chilenos ganan menos de 400 mil pesos pero bueno la distribución la sabemos que es pésima y eso lo puso el tapete y saltaron un montón de nuevas propuestas y ese tapete de cuestionar yo no creo que nadie esté cuestionando el modelo así porque el modelo así de tener un sistema de previsión privado con apoyo público para mi modo de ver ha sido el mundo más eficiente pero obviamente como se ha adoptado en Chile que fue el laboratorio del mundo cuando lo necesita mejorarse ya sea cualquiera de estas propuestas otros decían traer los fondos privados pero la cosa es que se abrió una caja de Pandora la abrió una persona del Banco Central no se sabe si lo hizo a propósito sabiendo el impacto que iba a tener pero ahora está como que está bien cuestionarlo y todo el mundo está buscando acertar está todo bajo cuestión está todo bajo cuestión y lo de la ISAPRE que están como locas tratando de manejar cualquier reforma de una forma en que no lo golpee tienen la manija mientras exista este congreso con este diseño no va a haber ninguna reforma importante en el sistema de AFPN y en el sistema de ISAPRE porque al final y por último cuento como lo hemos dicho muchas veces son grandes financiistas y los políticos son empleados de otros poderes dicen que representan a sus votantes pero en el fondo son pequeños empleados de estos personajes claro esa es la realidad pero unos más que otros una actividad privada son unos distintos que otros obvio pero lo relevante es que yo creo que en un año eleccionario yo creo que van a ser dos temas importantes del debate presidencial de aquí a la elección de noviembre si es una cosa para que veas tú como esto es una permanente cacheta de payaso no es porque la oposición y salen los diputados de la oposición a decir que no que ahora hay que hacer una reforma rechazan la oposición la reforma que manda el gobierno que manda Mañalich porque dicen que no lo que se requiere es una verdadera reforma a la CISAB porque es insuficiente y el punto es que cuando ellos sean gobierno van a ser exigidos en la responsabilidad del Estado para llegar solo hasta donde se puede llegar y van a operar en la concertación los poderes que ya conocemos los logistas las redes los nexos la seguridad tienen la seguridad y bueno no se puede arreglar ni en escenario A ni en escenario B por lo tanto dentro del sistema no es solucionable es complicado el tema porque siempre va a existir para esos efectos el diputado Edwards que fue el papel que jugó te acuerdas el diputado que metió la indicación con lo que toda la oposición había dicho que no iba a aceptar y se rechaza la ley entonces hay un juego ahí que es difícil de romper pero en aras y todos saben el juego que están jugando ahora en aras de la estabilidad política ojalá se rompa eso ahora no veo bien yo como se puede romper pero hay que romper yo no creo que en este pero yo creo que en el nuevo gobierno van a haber gran reforma a los dos temas lo que pasa es que las grandes decisiones y ese es el pero las grandes decisiones que significan los grandes cambios en las cosas donde hay mayor en las materias donde hay mayor descontento muchas veces o casi todas requieren un quórum calificado entonces aunque en la oposición pase a ser gobierno y tenga mayoría incluso parlamentaria a menos que sea una mayoría abrumadora que es difícil porque el sistema este está pensado el binominal para que no en Chile la democracia simplemente es el sistema porque tú eliges la salsa en la que va a ser cocinado pero nada más para que el plan auge del lago un cortito el plan auge del lago el plan auge del lago se aprobó porque la condición que puso la oposición entonces era que no se tocaba las ISAPRES para aprobar auge no se tocaba las ISAPRES para aprobar pensión básica solidaria no se toca a ESP pero tú lo veis como un mal intrínseco al sistema chileno yo lo veo como un mal no, 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 no perdón yo creo que así es la política en todos lados así es la política en todos lados no, la negociación es en todos lados lo que en todos lados no es es que es que es que no es que claro pero es que cuando tú ganas una elección no te da el derecho es todo lo que tú quieres fútbol es que los empleados la definición de una democracia es como la mayoría que gana trata a la minoría que pierde eso es lo que define la calidad de una democracia pero eso es teoría pero porque en la práctica pero cuando tú tenías una minoría que por mecanismos contramayoritarios manda igual que la mayoría no hay ninguna negociación posible porque la minoría está muy tranquila pero ese tema no es la mayoría o minoría política el tema a quién esas mayorías y minorías políticas le deben su trabajo es el tema del financiamiento ese es el punto pero si tú lo has visto todo el tiempo estoy de acuerdo que es un factor importante pero si tú miras las dos reformas en los últimos cinco años el que hicieron la ISAPE y el que hicieron la AFP mejoraron sustancialmente los dos se pueden hacer más mejoras y yo estoy acá lo digo hoy fecha 16 de enero de 2013 que las reformas que se hagan a los dos porque van a ver no creo que en este gobierno pero en el próximo van a mejorar sustancialmente ambas no estoy seguro ¿va a ser ideal? no ¿va a nacionalizar el sistema? no ¿van a haber algunos que van a hacer lobby para que la cuestión no caguen a todos? probablemente sí pero de que la van a mejorar te lo digo porque yo no soy tan cínico que no creo que de repente se juntan cuando hay una visión de Estado pues son dos problemas que son intrínsecos de lo que es la sociedad chilena que es que la salud no es justa si tenéis plata tenéis mejor salud que si no tenéis plata y que la AFP no le van a poder dar plata y van a tener que tomar una decisión o nacionalizamos esto y nos convertimos en Grecia España con todo lo que implica o mantenemos un sistema que ha generado un montón de recursos para que el país crezca ¿no? pero lo hacemos un poco más justo y un poco más equitativo explícame ¿por qué en educación entonces se ha avanzado lo que se ha avanzado en el Parlamento? si es tan esencial si llevamos dos años discutiendo si hicieron tambalear un gobierno ¿por qué se ha avanzado en la reforma estructural? mi opinión mi opinión es que a diferencia del tema de la CISAP y la AFP en que hay interés económico en medio en el de la educación hay visiones filosóficas que van al corazón pero en lo otro también pues visiones filosóficas pero también pero ahí entra plata juega más el sistema de la CISAP está hecho a imagen y semejanza del tema de la relación entre la inmobiliaria y la universidad exactamente el verticalismo están integradas está prohibido por ley a la chilena una prohibición genérica que en la práctica permite todo tipo de martingalas para que ocurra y es la concentración de un negocio y eso no pasa en ningún país de Europa Estados Unidos no va a encontrar eso porque eso es anti libre mercado lo que es el problema en Chile es que falta capitalismo como está atendido en los manuales en los libros se habla de capitalismo pero no lo se practica exactamente el sistema está pensado así el sistema te ha concentrado y no permite competencia y el diseño político está pensado para mantener el sistema así entonces bueno el próximo miércoles seguimos con este interesante tema pero tenemos que hacer unas recomendaciones de libros propuestos para el verano Pulisir recomienda este libro del gran sociólogo español ya referente de la izquierda y de los intelectuales Manuel Castel Red de Indignación y Esperanza a propósito de todos los fenómenos que hemos visto en el mundo de la falta de credibilidad del poder de las instituciones y la organización de la sociedad civil a partir de redes en el mundo digital en las organizaciones sociales etcétera este otro que recomienda Ulises es Magnicidos de la historia un libro entretenido que habla de los asesinatos de líderes jefes de Estado básicamente concentrados en el siglo XX y algunos históricos como César Marat Lincoln el archiduque de Francisco Fernando el San Nicolás II Trosti Gandhi Kennedy Carrero Blanco Aldo Mora la historia de los asesinatos puesta en el contexto de cómo significaron cambios históricos o puntos de inflexión en sus respectivos periodos y para seguir en la línea de reflexión de los 40 años del golpe militar la secreta obscenidad de la historia del Chile contemporáneo del historiador Luis Corbalán Márquez simplemente una recopilación analizada del famoso informe de Church con la intervención durante 10 años de la ciudad en China ahí viene con la foto de Agustín Edwards Augusto Pinochet Allende Nixon y Kissinger la parte más trágica dura y más oscura más oscura y más interesante esa es una operación de inteligencia es una buena operación de inteligencia con un triste resultado pero exitosa claro eso uno tiene diario por eso se va a tratar de tener diario va a poder dar golpes de Estado bueno acá está hemos finalizado una nueva semana política nos vemos la próxima semana muchas gracias acá desde la librería Ulises nos despedimos chau Mirko chau Iván nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos chau chau goe tout chau que irá lunes chau x